Ay, pila, pilandera, pila, por favor Pila, pilandera, pila, por favor Pollo caliente para el gobernador Pollo caliente para el gobernador Quiso comer el mar y no comienzar Porque la comadre no la quiso amar Porque el muy bandido se les va a bailar Ay, pila, pilandera, 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 pilandera Muchas gracias, Santo Tomás Muchas gracias, mi Sé que estamos pendientes Prepárense para bailar Prepárense para bailar Oye, Daniel Me saluda a mi compadre Luchito Serchan Y a mi comadre Ay, Andar, llámenme Para no quedar solo Esta vaina buena, ¿o yo? Esta vaina bacana Ay, y dame Ay, y dame Cuál es la pena brepa y no me quiso amar La mujer de Juancho tiene pantalones Se montó en el palo y tumbó los bombones Quiso comiar el palito con viola Quiso comiar el palito con viola Porque la comadre no le quiso asar Que soy bandido y le le voy a bailar Bandido y le le voy a bailar Pilatera, boletera, pilatera, boletera Eso es suyo, Ana Muchas gracias, Santo Tomás Hasta una nueva oportunidad ¡Suscríbete al canal!